Feliz aniversario, Nuevo Diario, 31 años de vida. Gracias por llegar y compartir con nosotros todos estos años. Una experiencia hermosa siempre, Nuevo Diario. Saludos especiales a su directivo, a todo su personal. Bueno, que la pasen muy bien y bueno, y a seguir gritando por todo eso maravilloso que nos cuentan siempre. Feliz cumpleaños, Nuevo Diario.